Muchas gracias a todos por su compañía. Esta es, digamos, la tercera plática sobre el tema. Me voy a tomar unos minutos para resumir el espíritu y las ideas y después voy a entrar a la parte más de la estrategia para la prueba de un teorema que quiero presentar. Entonces, para tal fin, voy a dar un pequeño repaso. Y el tipo de teoremas del que quiero hablar, yo le he llamado teoremas de distribución límite de autovalores en cúmulos. Y la vez pasada yo recordaba, ahorita voy a recordarlo muy rápidamente, cuál es el primer teorema de este tipo que yo ubico y cómo que es la inspiración. Bueno, entonces, la vez pasada lo explicamos en detalle, pero ahorita sí quisiera tomarme unos minutos para repasarlo, para dar el contexto, porque muchas veces se olvida, ¿no? Entonces, este, tomamos el contexto de la esfera S2, la esfera unitaria en R3 y consideremos el aplasiano esférico. El usual que ustedes piensan, cuando piensan el aplasiano en R3, le meten coordenadas esféricas a R3 y la parte angular es la que conservan y es lo que pensamos como el aplasiano esférico. Aquí le pongo un menos para que el espectro sea positivo. Uno puede probar que el espectro de este operador laplasiano, que actúa en funciones definidas sobre la esfera, sobre la esfera S2, este, uno puede probar que el espectro de laplasiano es este, es un conjunto de autovalores, este, nada más, no hay más, no hay más en el espectro. Y uno puede hasta calcular con toda precisión cada uno de los autovalores, en este caso es L por L más 1, aquí la L se etiqueta, vale 0, 1, 2. Entonces, nos imaginamos estos autovalores en la recta real, ¿verdad? Desde que L vale 0, L vale 1 y así. Noten ustedes que esto va como L cuadrada, o sea, se van separando entre sí y se van a infinito. Y debido a la simetría de la esfera, cada autovalor tiene una multiplicidad. Y la multiplicidad del autovalor lambda L, que es L por L más 1, se puede probar que es 2L más 1. Eso coincide con la dimensión de los esféricos armónicos de orden L. De hecho, los espacios propios del aplasiano son los armónicos esféricos de lambda L para cada autovalor dado por esta expresión. Y la dimensión de cada espacio de armónicos esféricos de orden L, se puede checar que en este caso para la esfera S2 es 2L más 1. Entonces, piensen el espectro del aplasiano, del puro aplasiano en la esfera, constituido por estos valores y cuya distancia entre dos consecutivos va de orden L, o sea, va creciendo. Y cada autovalor está degenerado y la multiplicidad va creciendo con L, cada vez va siendo más grande. Entonces, la idea es considerar un operador de Schrodinger que vaya también de L2 de la esfera en L2 de la esfera. No nos vamos a preocupar de cuestiones de dominios, en el que ese operador de Schrodinger venido por el aplasiano esférico más una perturbación. Esa perturbación va a ser un operador de multiplicación por una función que va de S2, de la esfera S2 a los reales, y le pedimos que sea continua. Eso es todo. No tiene por qué ser suave. Bueno, la continuidad se necesita para que V sea acotada, y entonces esto sea un operador acotado, y entonces se puede probar con técnicas básicas de teoría espectral, y ahora, ¿cómo es el nuevo espectro de este operador? El nuevo espectro de este operador consiste también de puros autovalores, no se crea nada nuevo, como es parte continua o de otro tipo. Son puros autovalores, y cada autovalor tiene multiplicidad finita. Y lo que va a ocurrir es que, cualitativamente hablando, el autovalor lambda L que tenía de generación 2L más 1, al introducir la V, pues rompe la simetría que se tenía, la alta simetría que se tenía para la esfera y el aplasiano, y eso va a generar un cúmulo de autovalores alrededor de lambda L. Y el tamaño del cúmulo va a ser la norma infinito de V, no más grande que la norma infinito de V. Entonces, cuando está todo esto, lo que voy a decir es válido, cuando estamos suficientemente lejos del origen, se van a definir cúmulos alrededor de los autovalores del puro laplasiano, o sea, de los L por L más 1, cada uno de ellos va a tener su cúmulo de autovalores, y como están separados los lambda L por una cantidad orden de L, y esa va creciendo, pues los cúmulos no se traslapan entre sí y están bien definidos. Otro punto que también se puede probar es algo, es una propiedad de estabilidad, en el sentido que uno, si uno cuenta los autovalores que hay en el cúmulo alrededor de lambda L, son tantos como 2L más 1, o sea, esa propiedad no se pierde. Entonces, aquí propuse en rayitas verdes los nuevos autovalores de este operador, del operador laplasiano más la perturbación, y si uno cuenta los autovalores ahí con todo y su posible multiplicidad, a lo mejor algunos de ellos todavía tienen multiplicidad, quizá dependiendo de si v conservó algo de simetría, uno cuenta los autovalores aquí y siguen siendo 2L más 1, es una propiedad de estabilidad que se puede probar. Entonces, bajo ese contexto, esto es lo que quisiera que mantuvieran en mente, este es el espectro de este operador H. Ajá, este, bueno, y la pregunta que nos concerne es lo siguiente, fíjense ustedes que en cada cúmulo, cuando L crece, cada vez hay más autovalores, el tamaño del cúmulo no es más grande que norma de V infinito, o sea, este, es algo que no cambia con L. Entonces, cualitativamente hablando, cuando toman L es más grandes, cada vez hay más autovalores aquí, ¿sale? Entonces, cuando L es inmenso, como 80 millones, pues tienen del vuelo de 80 millones aquí autovalores, ¿no? O dos por 80 millones más uno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se distribuyen los autovalores aquí? ¿Les gusta el centro? ¿Les gusta el extremo izquierdo? ¿El extremo derecho? También tendríamos que precisar qué queremos decir por la descripción de la distribución de los autovalores en los cúmulos. Pero digamos, por lo menos cualitativamente hablando, queremos ver si tienden a estar en el centro, o los extremos, o cuál es la función, una función de distribución que describa esa manera de distribuirse. Lo interesante del trabajo de Weinstein es que cuando L se va a infinito, existe tal distribución. O sea, uno puede hablar de la manera en cómo están distribuidos los autovalores en los cúmulos cuando L se va a infinito. Entonces, ese es el teorema que presenté la vez pasada de Alan Weinstein. Y es este. Me tomo el autovalor lambda L. Y me tomo los, en el cúmulo alrededor de lambda L, me tomo los nuevos autovalores del operador H, el operador de Schrodinger, H, la plasiano más potencial, ¿sale? Y me fijo en los desplazamientos dentro del cúmulo alrededor de lambda L. Entonces, hacemos esto, me dan L, L igual a un millón, por dar un número. Me fijo en lambda sub un millón, y me fijo en el cúmulo de autovalores alrededor de lambda sub un millón, y esos autovalores los etiqueto como lambda L M. Y M va a ir desde 1 hasta 2 L más 1, precisamente porque hay tantos como 2 L más 1 autovalores en el cúmulo alrededor de lambda L. Este, y me fijo en esos desplazamientos. Estos desplazamientos están en un intervalo alrededor del origen de tamaño no más grande que la norma infinito del potencial. Bueno, y luego me tomo una función de prueba, la Rho. Es una función en C0 infinito, infinitamente diferenciable de soporte compacto, y evalúo la Rho allí, ¿sale? Este, y luego la Rho evaluado en esos números, pues me va a dar otra colección de números, ¿sale? Y esos números los promedio. Entonces, tomo la suma desde 1 hasta 2 L más 1, de los valores de la Rho en los desplazamientos, y lo divido por el número de sumandos, que es 2 L más 1. Es como promediar las edades de los alumnos de un curso dado, ¿no? Perdón, una pregunta. Ahí es lambda, el índice es lambda L por M menos lambda 2. Sí, es el índice, es lambda L, debería poner aquí una comita. Ah, L coma... Son dos índices, uno es lambda, uno es L y otro es M. Ah, ok, 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 menos lambda 2, menos lambda 2. Es L, perdón. Ah, menos... Es L. Parece 2, sí. Ah, ok, perfecto, perfecto, gracias, gracias. Sí, claro, muchas gracias por la pregunta y la aclaración, ¿sale? Entonces, como comentario nada más interesante, es que antes de tomar el límite, uno puede probar que si el potencial es suave, ahí sí, esto tiene un desarrollo asintótico, antes de tomar el límite, como una constante más algo entre L, más algo entre L cuadrado y así. Y esos coeficientes son distribuciones, que a cada Rho le asignan un número, el coeficiente correspondiente. Y esos son este... Esos han sido estudiados por Guillemín y otras personas, los han llamado invariantes espectrales. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el primer invariante espectral, que es cuando se toma el límite, el primer término de la asintótica para L grande. Y lo que es bonito es que ese primer término, o sea, el límite de estos promedios... Entonces, toma un promedio por cada acúmulo. A cada acúmulo le asigno un promedio, ¿sale? De estos números. Y eso, cuando L se va a infinito, esa colección de números tiene un límite, es otro número. Y ese número es el resultado de esta integración. Aquí, Rho, como había dicho, es la función de prueba. Y va como sigue. Pensamos en el conjunto de geodésicas orientadas de S2. En el caso de S2, este conjunto gamma de geodésicas orientadas, se puede identificar mismo con S2. Porque toda geodésica orientada tiene un vector normal a ella. Y ese es un elemento de S2. Entonces, toda geodésica se puede... Pero no en otras esferas. Y este teorema se vale para otras esferas. Entonces, es más conveniente pensar en el conjunto de geodésicas orientadas de S2. Y ese va a ser el conjunto gamma mayúscula. Luego, aquí hay una medida sobre este conjunto gamma mayúscula. Esa medida se puede demostrar que existe. Y es la única medida invariante ante rotaciones en la esfera. Bueno, y está normalizada. Esa medida se puede obtener, de hecho, de la medida de JAR del grupo de rotaciones y todo eso. Pero no nos queremos meter en eso. Y aceptemos por un momento que existe esa medida. En el caso de la esfera S2, de hecho, no es otra cosa más que la medida de área de la esfera. Pero para otras dimensiones conviene escribirlo así. Entonces, esta es una medida... Lo único que necesitamos recordar es que esta es una medida invariante ante rotaciones. Y es una medida en el espacio de geodésicas. ¿Sale? Y entonces, ahora, otra cosa que se hace es... Me pienso una función, V gorrito, que la vamos a llamar transformada de radón de V, que va del espacio de geodésicas a los reales. A cada geodésica le asigna un número. Ese número es el promedio de la V a lo largo de la geodésica. O sea, yo me tomo una geodésica a gama y la parametrizo, digamos, con respecto a la longitud de arco y tomo el promedio de V a lo largo de ese círculo máximo y con parametrización a la longitud de arco. Entonces, este es el promedio de V a lo largo de la geodésica. Y eso es V gorro. O sea, le llamamos la transformada de radón de V. Y ahí es donde evaluamos Rho. Entonces, V es una función que a cada geodésica a gama orientada le asigna un número V gorro de gama y ahí evaluamos la función de prueba Rho y esto es el límite. Bueno, como comentario, también esta cantidad que está aquí la podemos pensar como un funcional lineal continuo y positivo que a cada Rho le asigna un número, este número. Por tanto, por el teorema de Radón, existe una medida en los reales, tal es que esta integral se ve como la integral de Rho de Lambda veces una medida en los reales, aquí Lambda en los reales. ¿Sale? Entonces, esto es por el teorema de Radón, al tener que esta cantidad la pensamos como una distribución positiva en las ROS, en las funciones de prueba. Y esta medida, ahí va a contener la información del potencial. Y esa medida va a ser, cuando es absolutamente continua con respecto de la medida del EVEC, esta medida va a ser una función por la medida del EVEC. Esa función es la que les da la distribución, la manera en que se distribuyen los autovalores en los cúmulos, en el límite. ¿Sale? Entonces, ese es en el caso cuando esta medida es absolutamente continua con respecto de la medida del EVEC. Si UV es suave, ese es el caso. ¿Sale? Este, y bueno, por el teorema Radón y Codim, esta medida es una función veces la medida del EVEC, y esa función cumple el papel de ser una función de distribución que les dice cómo graficarla, es una función de los reales a los reales, y su gráfica va a ser alrededor del origen, ese les va a decir cómo les gustó a los seguimalores distribuirse en el límite. ¿Sale? Entonces, este es el teorema de Weinstein. Como comentario, también para agarrarle un poquito más sabor, es, si UV no es suave, solamente continua, pero es holder continua, se puede probar que esta medida es singularmente continua con respecto de la medida del EVEC. Eso es muy interesante, porque entonces, lo que va a ocurrir es que los eigenvalores se van a destruir siguiendo, pues, más o menos la idea como de un conjunto de Cantor. Eso suena medio raro, pero eso puede llegar a ocurrir. Que los eigenvalores, o sea, que empiecen a dejar intervalos que no ocupan, ¿no? Este, entonces, bueno, eso es simplemente para dar la idea, pero, este teorema de Weinstein, este, tiene, tiene ese sabor. Déjenme decirles otro comentario para terminar con este pequeño repaso, y es lo que aparece en el límite, fíjense ustedes, antes tendría yo que decirles que aquí está la mecánica cuántica, ¿sí? O sea, aquí están los autovalores, estos autovalores se pueden, estos textos pueden ver como la traza de un operador y todo eso, es el análisis funcional, es el mundo del análisis funcional aquí, que nos encanta, ¿no? Y la teoría espectral y todo eso. Entonces, mecánica cuántica antes de tomar el límite. Cuando ustedes toman el límite, un lo que, a donde se va uno físicamente es a la mecánica clásica, y a lo que se va uno es a lo siguiente, desde el punto de vista clásico, el aplasiano corresponde a una partícula moviéndose en la esfera. O sea, el aplasiano cuánticamente es la energía cinética de un electrón y clásicamente es la energía cinética de una partícula moviéndose en la esfera sin mayor restricción, ¿sale? Entonces, el movimiento de una partícula moviéndose en la esfera donde no hay ninguna otra restricción más que tener que moverse en la esfera es a lo largo de geodésicas. Ahí el flujo hamiltoniano, para los que saben un poquito mecánica clásica, coincide con el flujo geodésico. Entonces, al aparecer las geodésicas en toda nuestra descripción, lo que está apareciendo son las órbitas clásicas del problema no perturbado. O sea, el problema no perturbado cuánticamente con el que comenzamos es el aplasiano y el problema clásico no perturbado es una partícula moviéndose sobre la esfera sin ninguna presencia de ningún potencial, ¿sale? Y sus órbitas son las geodésicas. Entonces, lo que está apareciendo aquí es los promedios de la perturbación a lo largo de las órbitas clásicas. Eso es lo que está apareciendo aquí como resultado de este teorema. Entonces, de este lado es mecánica cuántica antes de tomar el límite. Tomamos el límite de este lado es como una idea bonita. De este lado es el mundo del análisis funcional y mecánica cuántica. Tomamos el límite y nos vamos al mundo de la mecánica clásica y la geometría. Y el mundo de la geometría simplética. ¿Sale bien? Entonces, tiene ese sabor y por eso a este límite se le llama el límite semiclásico. Ajá. Porque es tomar el límite de la mecánica cuántica y rescatar propiedades o características del problema clásico asociado. Bueno, entonces, eso es lo que quería hablar. Entonces, nuestro problema es que en este contexto sí, adelante. Pero una preguntita. Hay gente que se pone a trabajar en ejemplos particulares del potencial. O sea, que diga el potencial es este y entonces voy a caracterizar la densidad, la distribución, etcétera. Sí, quien ha hecho algo se llama Gurari, David Gurari, tiene unos artículos en los que analiza algo que se llama problema de Neumann donde los potenciales son polinomios. Ok. Los analiza, si gustas, con todo gusto te puedo dar la referencia de ese trabajo. Ah, bueno, después lo vemos, entonces, gracias. Sí, claro, con gusto. Claro, otra observación. Normalmente cuando se habla sobre límites en el semiclásico, se trata de límites del sistema cuántico cuando la constante de Planck tiende a cero. Sí. Tú hablas un otro poco sabor. Sí, exacto, tienes toda la razón, gracias Nicolai, gracias Nicolai por tu observación. En todo esto, la constante de Planck vale uno. O sea, usualmente la constante de Planck aparece multiplicando a laplaciano aquí y se pone como un H barra y yo lo estoy tomando de hecho como uno. Este es un cierto límite semiclásico que es tomando la constante de Planck fija y tomando el límite de altas energías cuando el autovalor se va a infinito. Pero ese es un punto muy interesante el que estás mencionando, este, gracias Nicolai, porque el manejo de esa idea de introducir la constante de Planck va a ser clave para el teorema que les quiero presentar. Eso es especial. Hasta ahorita no hemos invitado a la constante de Planck. ¿Sale? Bueno, entonces voy a retomar lo que está comentando Nicolai. Es parte de la clave del teorema que voy a presentar. Entonces, siguiendo con mi repaso, espero que no me lleve todo el tiempo, pero sí, sí quise repasar. Lo que nos concierne el día de hoy y las veces pasadas, más bien, es el problema del andado. Se los recuerdo muy brevemente. El problema del andado es una partícula cargada moviéndose en un plano. Y aquí es una partícula con una cierta carga Q. Piensen en un electrón. Y está sujeta a un campo magnético vertical y constante. O sea, en todo punto del plano la dirección del campo magnético y la magnitud son constantes. O sea, es el caso de lo más sencillo que se puede uno pensar en cuanto a campo magnético, pero aún así tiene una riqueza muy bonita. Bueno, uno puede hacer el análisis de este problema tanto desde el punto de vista clásico como cuántico. Desde el punto de vista clásico, bueno, lo que uno, les voy a decir simplemente la conclusión, uno puede plantear el hamiltoniano y bla, 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 pero la conclusión que quiero que mantengamos en mente para la plática son las curvas, las trayectorias clásicas. Las trayectorias clásicas usualmente ocurren en el espacio fase del espacio de posiciones. Aquí el espacio de posiciones es R2 y su espacio fase o espacio cotangente más como matemáticos es T estrella de R2 que de algún modo lo pueden ver como R4. Y ahí viven las curvas soluciones del problema, o sea, las que describen cómo se mueve el electrón. Y la proyección de estas curvas X de T, P de T al espacio nada más de X de T, o sea, en el espacio de posiciones, lo que ustedes van a ver físicamente cuando está activado el campo magnético y el electrón se está moviendo, lo que van a ver es que el electrón se mueve en círculo y el centro del círculo puede ser cualquier punto de R2. Entonces, el círculo puede estar aquí, 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 esas son las órbitas clásicas. Eso es lo que quisiera que conservaran en la mente. Se puede decir más, se puede decir que el radio depende de la energía que tenía inicialmente el electrón, tu energía cinética, y depende inversamente del campo magnético. O sea, si el campo magnético es muy fuerte, confina mucho al electrón, casi casi lo hace moverse en un puntito, ¿no? Mientras que si el campo magnético es muy débil, entonces el radio es más grande, o sea, como que lo confina menos. Ya las órbitas son periódicas y tienen periodo pi dividido por b, donde ves la magnitud del campo magnético, ¿sale? Eso es lo que necesitamos saber para efectos de la plática, porque en la plática lo análogo va a ser, lo análogo de la plasiano en la esfera es precisamente el hamiltoniano que describe el problema del andado desde el punto de vista cuántico, ahorita hablo de él, pero eso va a ser lo análogo, o sea, esto va a ser un problema no perturbado, o sea, en el caso previo que mostré de la esfera, el problema no perturbado clásico, sus órbitas son las geodésicas, aquí las órbitas son círculos, todos con el mismo periodo, ¿vale? Bueno, entonces la idea ahora es describir, decir algunas cosas sobre la cuestión cuántica, y la manera de cuantizar, bueno, no la voy a describir, pero simplemente la asumimos, es a través de un operador que va a dar un subespacio denso de L2 de R2 en L2 de R2 y está dado por esta expresión, o sea, aquí el efecto del campo magnético entra aquí, si no tuviéramos campo magnético, pues habría pura energía, estaría libre la partícula, habría pura energía cinética y esto sería menos i por la parcial con respecto a x1 al cuadrado, menos i parcial con respecto a x2 al cuadrado, aquí cuadrado quiere decir la composición del operador consigo mismo, este, entonces el efecto del campo magnético está aquí y viene a través de algo que se llama potencial vectorial, entonces que no voy a, no voy a discutir, asumamos que este es el Hamiltoniano cuántico, es un operador y se puede demostrar que su espectro está hecho nada más de puros autovalores, como en el caso de la esfera, nada más que a diferencia de, los autovalores son sencillos, son b que es constante por 2q más 1 y q vale desde 0 hasta infinito, entonces la separación es constante, es 2b entre dos autovalores consecutivos, ahora ya no es como en la esfera, en la esfera se iban separando los autovalores no perturbados, aquí están equidistantes, bueno, los consecutivos, ¿no? los dos autovalores consecutivos están equidistantes con una cantidad fija, entonces es casi casi el espectro para conocer el oscilador armónico como que huele el espectro del oscilador armónico, pero la gran diferencia está en que cada autovalor está infinitamente degenerado, es decir, si nos fijamos en el kernel del operador h0 menos lambda q con lambda q dando este valor, el kernel tiene dimensión infinita, ¿sale? Eso es lo que lo hace rico y atractivo, porque ahora la idea es siguiendo la inspiración de Weinstein es perturbar el hamiltoniano del problema de lambdao que ya por sí ya trae su campo magnético, pero eso es pensándolo como el problema no perturbado, ahora lo vamos a perturbar con un operador de multiplicación como lo hicimos en el caso de esto. unas observaciones al respecto. Claro. Este, básicamente lo que une digamos gameltañano de Landau y el cerrador armónico, en ambas casas en cierta forma este operador es a a cruz menos uno algo de sí donde hay a cruz operadores de aneglación y creación. sí, 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 y la diferencia entre estas casas está en diminición del núcleo del operador A, en el acelerador armónico es uno, en el Landau es infinito. Exacto, exacto, sí, esa es una manera de verlo, la que estaba escribiendo Nicolai y aparece en la literatura. yo voy a usar otra manera es a través de una transformación canónica es una privatización sí, sí, gracias Nicolai pero es acertado lo que estás mencionando sí, gracias. En ambas casas es más o menos un operador que se llama operador de número. Sí, exacto, en ambos casos pero como dices tú la diferencia está en donde está en núcleo de operadora exacto, exacto, sí, 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 se puede ver así. Bueno, entonces les decía todos los autovalores están infinitamente degenerados y lo que se antoja es perturbar este operador del problema del andao a esto le conoce como problema del andao y ver si eso crea cúmulos de autovalores y estudiar la distribución de los autovalores dentro de los cúmulos eso es lo que nos inspiraría el trabajo de Weinstein. Entonces lo hacemos tomamos el operador del andao este lo pensamos como no perturbado y le sumamos un operador de multiplicación por una función v esto físicamente quiere decir introducir dentro del problema un campo eléctrico esa es la perturbación un campo eléctrico todo lo demás se mantiene el campo magnético lo dejamos tranquilo y encendemos un campo eléctrico y eso va a actuar y claro que va a cambiar las cosas lo que voy a decir a la función va a ser una función de R2 a R estoy denotando la función tanto como su operador de multiplicación por la función con el mismo símbolo y la condición matemática que le vamos a pedir ahorita explico por qué a esta función es que decae en decaimiento en infinito y su decaimiento en infinito va a ser más rápido que uno entre módulo de X aquí se utiliza esta anotación de paréntesis japonés que es raíz de uno más X cuadrado este uno se pone para que no nos estamos fijando alrededor del origen estamos fijando el comportamiento en infinito entonces en infinito esto es prácticamente módulo de X porque raíz y módulo de X al cuadrado les da módulo de X entonces esto se comporta como módulo de X a la sigma y estamos pidiendo que sigma sea mayor que uno o sea que esto decaiga más rápido que uno entre la distancia al origen eso en la literatura se le llama un potencial de decaimiento rápido o sea decae más rápido que uno entre módulo de X y uno entre módulo de X muchas veces se asocia a Coulomb potencial de Coulomb es como que el punto de referencia entonces estamos pidiendo potenciales de caen más o menos rápido ¿sí? este bueno entonces este no quisiera mucho dar detalle de esto porque si no me voy a quedar aquí pero déjenme decirles ¿cuál es la idea ahora? la idea ahora es pues decir ¿qué onda con el espectro de este nuevo operador? la idea básica para eso es lo siguiente como cada uno de estos autovalores está infinitamente degenerado constituyen el espectro este estable ¿sí? este eso un elemento del espectro de un operador está en el espectro este estable si es este bueno más bien les digo el complemento el discreto déjenme decirlo así todo todo operador tiene su bueno su su espectro y el espectro se parte una manera de estudiar el espectro es partirlo en dos partes una es su espectro discreto y otro su espectro esencial perdón creo que dije otra palabra su espectro esencial el espectro discreto está hecho nada más por autovalores que son puntos aislados del espectro y este y tiene multiplicidad finita entonces en este caso y el complemento de eso son los son los elementos del espectro esencial entonces aquí el espectro esencial está dado por precisamente estos autovalores que se llaman niveles de landau ahora la parte clave del espectro esencial es que se preserva bajo cierto tipo de perturbaciones el espectro esencial no cambia entonces la hipótesis para este potencial es tal es que el espectro de 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 H0 no perturbado el espectro esencial sea el mismo que el espectro esencial del problema ya perturbado entonces eso lo que los lleva es precisamente a que este los niveles de landau sigan siendo parte del espectro esencial y sean los únicos posibles puntos de acumulación del nuevo espectro el nuevo espectro de este operador quizá tiene autovalores nuevos pero cualquier cualquier cosa que no sea nivel de landau no puede ser autovalor con multiplicidad infinita y tiene que ser un autovalor aislado sale entonces la idea básica por este teorema de 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 sobre estabilidad del espectro esencial utilizando esta hipótesis si es que este se van a crear cúmulos de autovalores alrededor de los niveles de landau quizá un número infinito de autovalores y cada autovalor en ese cúmulo va a tener multiplicidad finita y ningún otro elemento además de los de los niveles de landau va a ser punto de acumulación entonces eso ya define el problema y entonces si tiene sentido preguntarse por la distribución de los autovalores en estos cúmulos en el límite cuando cuando en este caso q que es el es el número cuántico que etiqueta al autovalor se ve infinito aquí también con respecto a la pregunta de Nicolai la h barra la estoy tomando como uno aquí debería haber una h barra multiplicando a parcial con respecto a x1 y parcial con respecto de x2 pero la estoy tomando como uno entonces el límite semiclásico que estoy tomando aquí es en el mismo espíritu con el que describí el límite semiclásico del teorema de weinstein sale entonces aquí les recuerdo lo que ya les presenté en alguna ocasión este el teorema que probamos junto con este reykov y pushinsky este no sé dónde suena un teléfono pero no le hagan caso este el teorema es el siguiente este tomemos una función de prueba nada más que esa función de prueba le vamos a quitar el origen sale entonces va a ser infinitamente diferenciable y su soporte va a estar en los reales menos en el origen y bueno este aquí vamos a tomar el operador el operador perturbado menos el nivel del andado y este y a eso lo vamos bueno antes un punto muy importante sin el cual no pueden hacer nada este déjenme regresar tantito una página de eso ya hablé la vez pasada esto es clave el tamaño de los cúmulos se va reduciendo este si se va reduciendo este conforme la q se va a infinito y esto es un efecto no trivial va como uno entre raíz de lambda q este o sea en principio el tamaño del cúmulo debería ser el tamaño de la perturbación que es v el potencial v que es orden 1 en cuanto a con respecto al índice q entonces este pero se va reduciendo y estos cúmulos se hacen de tamaño uno entre raíz de lambda q eso es clave eso este este trabajo es junto con Puschnitsky y Reco y previo a este trabajo Puschnitsky y Korotayev Evgeny Korotayev sabían este punto sin ese no se hace nada porque ahora a diferencia del teorema de Weinstein vamos a esto tiene que ver con los con los shifts o sea h menos lambda q con los con los desplazamientos en los cúmulos pero esos hay que escalarlos por raíz de lambda q si no supiéramos cómo escalar estos estos desplazamientos serían chiquititos y entonces finalmente evaluaríamos rho en cero no veríamos nada entonces estos desplazamientos cuando q es grande son del orden de 1 entre raíz de q si los multiplicamos por raíz 1 perdón 1 entre raíz de lambda q y si lo multiplicamos por raíz de lambda q esto queda orden de 1 entonces la función de prueba la estamos evaluando en algo que es orden de 1 y si vamos a ver algo de otro modo no veríamos nada entonces como les decía este es clave esta es una diferencia fuerte con respecto al teorema de Weinstein en la esfera este este escalamiento entonces bueno hay que ver que todos estos operadores son atrasa todo está bien definido y finalmente hay que hay que escalar las cosas en el caso de Weinstein dividíamos la traza o la suma de las de los valores de rho en los desplazamientos por el número de sumandos porque teníamos un número finito de sumandos en cada acúmulo aquí es diferente entonces esto juega el papel del 1 entre 2 L más 1 que usamos en el teorema de Weinstein o sea es para escalar la traza adecuadamente y ahora sí se tiene el teorema cuando tomamos el límite de altas energías esto nos lleva algo como lo de tipo de Weinstein pero no exactamente o sea cualitativamente hablando nos va a llevar a lo siguiente nos va a llevar a bueno vamos a definir una especie de transformada de radón de UV pero va a ser en líneas rectas nada más o sea lo que va a aparecer aquí del lado derecho son 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 los las integrales de UV del potencial a lo largo de rectas de todas las rectas que se imaginen ustedes entonces déjenme decirles antes de entrar a la descripción en connotación lo que queda aquí al lado derecho es una parametrizamos todas las rectas de R2 de cierto modo y a cada recta le asignamos este el la integral de UV a lo largo de cada recta y se sube tilde y luego lo multiplicamos por el campo magnético evaluamos la función de prueba y ese es el límite y entonces pero ya un poquito más en detalle este hacemos lo siguiente tomamos omega en el círculo S1 que aquí está y B en los reales entonces multiplicamos a B por omega entonces omega tenía magnitud 1 B por omega tiene magnitud módulo de B quizá conservamos la dirección de omega o lo volteamos en la dirección opuesta y luego en este punto pensamos le sumamos T donde T es cualquier número real por omega ortogonal entonces final de cuentas vamos a evaluar V a lo largo de esta línea que está aquí y esta es una parametrización de tal línea entonces integramos el potencial V a lo largo de esa línea y bueno por la condición que teníamos esa integral está bien definida entonces y aquí utilizamos la medida de Lebec B está en la recta real y omega está en S1 entonces ese producto cruz perdón la medida producto de la medida de Lebec en la recta real con la medida en el círculo esa es la medida que va a aparecer acá y ese es el resultado dicho de manera muy general este entonces lo que aparece acá del lado derecho son básicamente las integrales de V a lo largo de todas las rectas posibles que ustedes se imaginen en el plano R2 donde se mueve el elemón bueno ese es el resultado y dice uno bueno está bien pero ¿cómo lo interpretamos? la interpretación es la siguiente estamos haciendo un límite cuando Q se va a infinito que es un límite de altas energías y si la energía es muy grande los clásicamente el tamaño de los círculos que describen las órbitas clásicas se va haciendo cada vez más grande porque el radio crece como raíz de la energía entonces localmente si nos fijamos en un compacto nada más de R2 ahí esos círculos los empieza uno a ver como como pedazos de rectas entonces cualitativamente hablando esa es la razón por la que sale en este resultado integrales de V a lo largo de rectas y pensando esas rectas como como el límite de círculos de radio muy grande digamos entonces sería cualitativamente hablando la la descripción de la respuesta entonces bueno ahora el detalle técnico de este resultado no lo voy a dar es muy bonito este bueno Georgi era un gran experto en este tipo de cosas Puszynski también entonces hay cosas muy interesantes pero ese no lo voy a no lo voy a comentar aquí este bueno utilizamos cosas de estados coherentes y también cosas muy técnicas de existencia de trazas este operados a traza etc etc pero en fin este es el resultado que exactamente yo diría no trivial pero hubo un algo en mi espíritu que pues seguía seguía ahí Weinstein y en mi espíritu yo dije bueno pero ¿cómo hacerle para que de este lado derecho aparezcan promedios la Rho o sea la función de prueba evaluado en promedios de la perturbación a lo largo de las órbitas clásicas o sea de los círculos no de sus límites cuando 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 la energía es muy alta entonces ¿cómo hacerle? ¿no? entonces eso es el que dio lugar esa pregunta es la que dio lugar a la colaboración con Salvador Pérez Esteva Alejandro Uribe y este Gerardo Hernández dueñas de de Gerétaro y ahí obtuvimos efectivamente otro teorema bajo otras circunstancias donde este lado aparece efectivamente integrales del Arro pero ahora evaluadas en promedios del potencial de la perturbación a lo largo de las órbitas clásicas para una energía clásica dada ustedes dan una energía clásica dada la que positiva la que les guste este puede redactar el teorema para que le salga ese lado derecho entonces ese es el punto del teorema del que quiero hablar el día de hoy y este y bueno a ver y aquí es donde viene lo de Nicolai lo que lo que lo que dijo Nicolai entonces uno pues cómo le hago no nosotros encontramos un mecanismo que no sé si sea el único pero es el que pudimos encontrar para dar una respuesta o sea para que aparecieran promedios a lo largo de las órbitas clásicas este para una energía fija dada ¿sale? entonces la idea básica es lo siguiente cualitativamente hablando es tenemos el operador del andado que tomamos antes cuando la h barra aquí es uno y si uno lo piensa esto como un operador pseudo diferencial del punto de vista de la teoría hay dos teorías de operadores pseudo diferenciales una es la usual que utiliza este funciones homogéneas de cierto grado en las variables del espacio o cotangente en los en los covectores este y otra es la que se llama h barra operador de pseudo diferenciales son dos diferentes este y en la que es más usual donde podemos tomar h barra igual a uno si tomamos el símbolo principal el símbolo principal no más viene de aquí o sea esta es la parte que desde el punto de vista clásico es es las componentes del covector si este digamos del vector de momento y este no participa allí entonces moralmente este operador si yo le tomo su símbolo principal nada más toma en cuenta este y este o sea desde el punto de vista del símbolo principal no estoy tomando en cuenta estas dos cantidades por eso es que con el teorema con Reiko no más nos aparece este las órbitas que son rectas al final o sea como si fueran partícula libre ahora si lo pensamos con H barra que es precisamente por lo que pensaba por lo que preguntaba Nicolai y pensamos este operador como un operador H barra pseudo diferencial ahí viene un punto muy importante en esa teoría H barra se debe pensar como un operador como algo de orden menos uno moralmente entonces parcial con respecto a X1 pues es de orden uno pero como está multiplicado por H barra todo es de orden cero ¿sale? a diferencia de aquí que esto es de orden uno entonces y esto es de orden cero si tomamos el símbolo principal el símbolo principal va a tomar en cuenta todo y entonces al tomar en cuenta todo es como esperamos que aparezcan las órbitas clásicas entonces por eso el comentario de Nicolai es muy pertinente porque la clave está ahora en introducir la H barra que no habíamos jugado con ella pues bueno ahora ¿cómo le hacemos? ¿no? este bueno una manera de introducir la H barra es este pues bueno multiplico mi operador del andado que no tenía H barra lo multiplico por H barra al cuadrado todo como está aquí pues puse H barra al cuadrado H barra al cuadrado y aquí el operador el andado como lo teníamos sin H barra metemos la H barra adentro y ya queda como yo quería para que esto fuera de orden cero pero va a quedar multiplicando aquí al campo magnético igual acá ¿sale? entonces pero yo quiero que esto sea todo esto tiene orden cero y este si tiene H barra pues es de orden menos uno entonces yo quiero quitarme la H barra entonces tengo que aceptar un mecanismo que me dice que tome el campo magnético como dos entre H barra para que B por H barra sea dos se cancele y entonces esto me quede ya como como un operador este cuyo símbolo principal es todo de orden cero ¿sale? este entonces es algo ahí hay que aceptar eso o sea por cada valor de H barra ahorita vamos a discretizar inclusive la H barra hasta ahorita es continua y es positiva pero por cada valor de H barra vamos a tomar un campo magnético diferente el límite semiclásico como mencionaba Nicolai es cuando H barra se va a ir a cero o sea cuando B se va a infinito con el campo magnético se va a infinito entonces ahí sí hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo el procedimiento que nos pensamos desde el punto de vista físico tiene su cuestionamiento no desde el punto de vista matemático pero sí desde el punto de vista físico ¿no? del mecanismo que encontramos si alguien pudiera encontrar otro mecanismo pues estaría ideal entonces bueno la idea va como sigue tomamos una E como una energía positiva la que quieran pero la fijan la piensan como una energía clásica y es una energía de este Hamiltoniano clásico ¿sale? de esta energía clásica este y ahora hacemos lo siguiente vamos a pensar en un solo parámetro a final de cuentas que va a ser una N mayúscula y tomamos H barra como E entre 2N más 1 ahorita vemos por qué así de ese modo entonces cuando N se vaya a infinito H barra se va a 0 o sea entonces esperamos que el límite semiclásico se obtenga cuando N se va a infinito ahora el espectro de este operador H barra cuadrado por H cero borro se puede calcular que es esta cantidad la energía que medí entre 2N más 1 por 2Q más 1 donde Q vale 0 1, 2, 3 y así ese es el espectro entonces a ver déjeme repetir tomo E positiva que no voy a cambiar nunca ya más en la vida y luego para cada N tentativamente grandota yo le defino su H barra de este modo ¿sale? para cada N entonces me tomo N igual a un millón le corresponde una H barra N igual a 3 millones le corresponde otra H barra ¿sale? y pienso me pienso en este operador entonces el operador depende de H barra y con ello también de N su espectro va a ser este para efectos de aquí del operador que está aquí la N la fijo ¿no? y para el efecto del espectro este es el espectro esto es constante para este operador y 2Q más 1 son los que van cambiando con Q igual a 0 1, 2 y así Q es el número cuántico y aquí hay un truco entonces tomamos la Q chica exactamente como la N ¿sí? o sea aquí repito el espectro es E entre 2N más 1 que ese por el momento no cambia y todo eso lo voy a multiplicar por 2 por 2 por 0 más 1 por 1 ¿no? ese primer en el valor y el siguiente es 2 por 1 más 1 que es 3 pues es esta constante por 3 y luego el siguiente en el valor es 2 por 2 4 más 1 5 esta constante por 5 y así entonces voy variando el valor de Q para obtener todo el espectro de este operador dado N y con ello dado H barra y todo si yo tomo Q igual a N aquí hay una cancelación y entonces la E el autovalor cuando Q es N es la energía E entonces la conclusión está medio curiosa pero esta energía clásica que ustedes se toman y que ya nunca van a cambiar ese es ese autovalor de todos estos operadores de SRED entonces ustedes tienen uno por SRED para cada valor de N mayúscula y con ello para cada valor de H barra cambian de N mayúscula que lo vamos a necesitar hacer estrictamente hablando cambian de operador pero E siempre es autovalor de eso de del operador que han obtenido entonces este déjeme decirles sí nada más adelantar un poquito así pictóricamente o sea se toman N igual a 10 dibujan el espectro correspondiente del operador de SRED con la H barra correspondiente a N igual a 10 si ustedes dibujan el espectro van a tener 9 eigenvalores y luego el décimo va a ser E ¿sale? ahora si toman N igual a 1000 se fijan en el espectro de ese nuevo operador con este nuevo valor de H barra y van a tener el espectro con 999 eigenvalores y el eigenvalor número 1000 va a ser E o sea E la energía E siempre va a ser autovalor de toda esa familia de operadores de Schrödinger tienen uno por cada valor de H barra que viene por cada valor de N y este el eigenvalor E no se mueve pero antes que él hay cada vez más y más autovalores ¿sale? Carlos tú quieres decir que cuando N crece siempre hay más y más eigenvalores entre 0 y tu E exacto exacto eso es lo que quise decir gracias Nicolás sí exacto ¿sale? así lo visualizamos ahora la distancia entre dos autovalores consecutivos aquí este va como va como esta cantidad o sea si tomamos Q y Q más 1 y la diferencia de los segundos valores es una cantidad fija que va como E entre 2N más 1 o sea va como H barra entonces aquí dos autovalores consecutivos este difieren por H barra ¿sale? entonces este la perturbación también hay que escalarla porque si la dejamos como V V es de orden 1 comparado con H barra y pues eso es mucho más grande que H barra entonces por eso multiplicamos a la perturbación también por H barra entonces nuestro operador de Schrödinger final va a ser este nuevo operador de Schrödinger este y es al que le vamos a establecer un teorema entonces la la hipótesis sobre el potencial va a ser la misma que con el teorema de Kuznicki-Rejko este va a ser un poquito más ligera para las funciones de prueba entonces para redactar el teorema les quiero decir lo siguiente la sigma viene de acá o sea la sigma es la potencia de módulo de X para X grande este y les dice que tanto de K es más rápido comparado con uno entre el módulo de X y un T sigma menos uno pues es mayor que uno entonces este y puede ser muy mucho más grande que uno por ejemplo si sigma es este mientras más cercano está sigma a uno pues sigma menos uno es muy pequeño es inverso es muy grande o sea beta perdón este cociente puede ser muy grande entonces toman beta el entero más pequeño que logra superar a uno entre sigma menos uno así lo tomamos la hipótesis sobre la función de prueba va a ser que la función de prueba sea igual a una función este continua no le pedimos ni siquiera que sea suave multiplicada por lambda a la beta o sea la ro se va a se anula en el en el origen pero no tiene por qué ser cero en un intervalo alrededor del origen a diferencia del teorema con Puschnitzky y Reiko entonces este es un poquito más ligero el teorema con Puschnitzky y Reiko también se puede redactar en este término entonces eso es como una mejora la familia de funciones de prueba es más amplia porque con Puschnitzky y Reiko pedíamos que se anulara en un intervalito alrededor del origen y aquí no tendría por qué si se anula en el origen pero no tiene por qué ser cero una vecina del origen entonces tomamos una función de prueba con esta restricción o sea no es para todas las funciones de prueba que se puedan imaginar como en el teorema de Weinstein el teorema de Weinstein es las funciones de prueba son todas las funciones de prueba con soporte compacto e infinitamente diferenciables aquí hay una restricción de su comportamiento alrededor del origen y eso bueno es para tratar este punto que el valor está infinitamente degenerado y el teorema es lo siguiente tomamos el cúmulo alrededor de E porque se puede probar entonces que alrededor de la energía E siempre hay un cúmulo tomamos nuestro operador ya perturbado menos la energía E y lo escalamos en este caso entre H barra al cuadrado mis dos no son muy buenos o mis L es que confunden es H barra al cuadrado ¿sale? tomamos Rho de eso y la traza de ese operador hay que probar que todo está bien definido y lo escalamos con H barra esto es el equivalente del 1 entre 2 L más 1 en el teorema de Weinstein y el límite de eso nos da lo que hubiésemos querido o sea va a ser la evaluación de la función de prueba en lo que es verdaderamente la transformada de radón del potencial aquí es la idea es la siguiente C denota un punto en R2 que es el centro del círculo clásico C1 y C2 son son dos valores reales son el centro del del círculo clásico que es la trayectoria clásica y entonces promediamos AV a lo largo de ese círculo ¿sale? con centro en C con coordenadas C1 y C2 y radio raíz de E entre 2 o sea el radio es fijo porque la E es fija entonces la idea está en que ya el límite ya el límite semiclásico lo final de él va a involucrar promedios de la perturbación a lo largo de las órbitas clásicas correspondientes a energía E es decir todos los círculos que ustedes puedan pensarse en el plano posibles con radio raíz de E entre 2 todos ellos tienen el mismo radio ¿sale? y eso es lo que va a aparecer del lado derecho pues esto es muy el análogo del teorema de Alan Weinstein para la esfera pero repito esto aquí este hay una no es no es para toda función de prueba ¿verdad? entonces hay que tener cuidado sobre todo si uno quiere hablar de 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 estos variantes espectrales y todo eso sí los variantes espectrales son distribuciones ¿no? que a cada función en C0 infinito le asignan un número real y aquí hay una aquí la clase de funciones de prueba está algo restringida entonces habría que ver la consecuencia interesante de eso en cuanto a la a los variantes espectrales los variantes espectrales aparecerían cuando tomamos antes de tomar el límite consideramos la sintótica de esta cantidad ¿sale? como algo más H barra por otra cosa más H barra cuadrado y así bueno en el tiempo que me que me queda ya estás hablando así más de una hora puedes terminar en unas tres cinco minutos sí exacto exacto sí entonces nada más déjenme darles el sabor este de la de la de la prueba lo más que aquí me tengo que cambiar este de pero bueno sí no más la prueba es muy técnica pero la primera idea para la prueba viene con lo que decía este con lo que comentaba Nicolai puse otra vez el mismo perdón este ahora sí que lo tengo en dos partes entonces simplemente para terminar darles una pequeña idea de la prueba de este último teorema primero hay que hay que transformar el problema del andado no perturbado a una situación y eso se hace a través de una transformación canón de una de una transformación militaria entonces este bueno antes que nada toma uno esta traza que se menciona en el artículo bueno en el teorema principal y la aproxima lo primero es una aproximación entonces aquí es la traza de 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 los clúster los cúmulos los desplazamientos y aquí es la el el operador de multiplicación ensanguichado entre proyectores hay que probar primero que es posible probar el teorema primero para para monomios para polinomios y luego para monomios y luego utilizando el teorema de Bayestras se prueba el caso general entonces para el caso cuando la función de prueba es un monomio es simplemente elevar a la potencia L eso es eso es lo que está aquí no entonces esto se aproxima por esta cantidad más un error y el resto es estudiar este la traza de este operador que repito es la perturbación ensanguichada entre entre proyectores del problema no perturbado ¿sale? entonces este eso sería y después cualitativo lo voy a decir muy cualitativamente hablando uno toma una transformación unitaria que me transforma mi Hamiltoniano del andado en un oscilador armónico pero nada más en una variable o sea aquí vamos de L2 en R2 a L2 de R2 en principio funciones en dos variables y aquí después de la transformación unitaria me da un operador en una sola variable es un oscilador armónico pero es en una sola variable y como lo es en una sola variable su espacio propio va a ser caracterizado como las funciones una función propia del oscilador armónico en la variable uno por cualquier función arbitraria en la variable dos y desde ahí viene la degeneración infinita ahí se pone de manifiesto básicamente es en una variable producto tensorial por identidad de otra copia de L2 de R sí exacto entonces una vez esto es para el problema no perturbado el problema del andado bueno ahora nos tenemos que dar a la tarea de mandar todo a este escenario ahora aplicar conjugar con la transformación unitaria pero ahora la perturbación si uno hace eso entra inmediatamente al escenario de operadores pseudo diferenciales porque esta transformación unitaria se puede ver como cuantización de una transformación canónica lineal de una matriz simpléctica y este operador se puede ver como un operador pseudo diferencial cuyo símbolo principal es el potencial compuesto con la transformación canónica clásica aquí estamos utilizando un teorema un teorema de la teoría de operadores pseudo diferenciales se llama el teorema de Egorov y esto es exacto en el caso cuando la cuantización viene de una transformación canónica lineal entonces se lleva este operador de multiplicación por v se lleva al nuevo escenario y es un operador pseudo diferencial el siguiente punto que me voy a tomar un minuto en decirlo es hacer el método de promedios ¿cuál es la idea? entonces estamos en este nuevo escenario que es un oscilador armónico en una dimensión más esta perturbación ¿sale? entonces lo que vamos a hacer es promediar esta perturbación a lo largo del problema no perturbado entonces el problema no perturbado es este ya en el escenario del oscilador armónico después de haber utilizado la transformación unitaria lo que hacemos es que tomamos el operador de evolución de este operador ¿sale? del oscilador armónico y entonces nuestro nuevo operador K ya una vez llevado al escenario después de la transformación unitaria lo conjugamos con este operador de evolución así es como se conjuga en mecánica como se hace la evolución de un operador de mecánica cuántica se conjuga con el operador unitario de evolución con este grupo uniparamétrico y luego eso se promedia en un periodo que en este caso es de 0 a pi ¿sale? lo interesante de este operador promedio es que va a conmutar con el operador no perturbado o sea el operador K no tiene por qué conmutar con el operador no perturbado pero este sí eso es fabuloso y además recuerden que habíamos reducido el problema a estudiar la perturbación entre dos operadores desanguchada por dos proyectores entonces teníamos que elevar a una potencia L entonces otra ventaja de haber considerado la perturbación es de cuando cuando consideramos la compresión con los con los operadores con los proyectores es la misma desde el promedio que la original pero cuando la ventaja está que esto lo queremos elevar a la potencia L y eso pues va a dar un montón es este operador por sí mismo L veces y es fea la expresión porque no conmutan la K no conmuta con la proyección mientras aquí el promediado sí conmuta con la proyección entonces el elevar este a la potencia L es simplemente la potencia L se va hacia adentro entonces queda la pura compresión de K promedio a la L y bueno ese es un primer paso el siguiente paso es un poquito técnico pero después hay que identificar este este operador el el promediado y sus sus compresiones con el con el proyector no perturbado y se identifica un cierto operador en una dimensión nada más o sea de L2 de L2 en L2 en L2 de L y ese operador es medio curioso es un operador diferencial hay que demostrar que el efecto es así hay que identificar su símbolo y después de identificarlo el símbolo hay que hacer un proceso de localización este de punto de vista la ancha análisis microlocal y este es cuando ya finalmente se llega a la energía ¿sale? entonces este bueno pues quizá debería cortarle aquí y abrir espacio por si tiene alguna pregunta ok gracias Carlos preguntas comentarios si 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 gracias yo tengo un par de preguntas brevemente este esto de estos resultados asintóticos que al final dan estas integrales sobre geodésicas ¿verdad? si ¿tiene algo que ver con este concepto de los teoremas de Stokko-Gauss de que cierta información de área se conoce con lo que pasa en la frontera o nada que ver este no no porque aquí este la esfera S2 o sea es frontera de la bola ¿no? pero no no está relacionado con algo así ok ok la otra pregunta es cuando los potenciales no son suaves que ocurría ese fenómeno de que era singular creo la la densidad que el soporte era como fractal ¿no? ajá exacto eso digamos eso es como puede ocurrir pues desde un punto de vista físico bajo bajo alguna condición esa es una buena pregunta lo he pensado probablemente no porque desde el punto de vista físico tú le piensas al potencial que sea derivable porque la fuerza es la derivada del potencial entonces si no es derivable como que no hay fuerza entonces este se me hace difícil pensar algo físicamente pero matemáticamente tiene sentido ok ok bueno gracias muchas gracias muy interesante de lo que dice se antoja quizá el problema perturbaciones del andao pero con potenciales no tan suaves para ver si hay este efecto fractal pero el andao ah ok esa sería la pregunta que se me ocurriría ya de todos estos teoremas que presenté ahorita son asumiendo que el potencial es suave para el andao pero había que ver qué tanto se le puede bajar la suave la condición de suavidad para este para ver si no hay este efecto un poquito como fractal o algo así vale muchas gracias profesor muchas gracias nada a usted a ti más preguntas comentarios Carlos tengo un comentario muy general es muy interesante lo que tú nos dices gracias 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 y lo agradezco mucho a ustedes y hasta para el siguiente semestre planeamos tu plática sobre este barman si espacios de barman todo en fusión sanitaria sí ok ok muchas gracias muchas gracias a todas Maribel quien sigue sigue Igor pero sería después de semana santa entonces siguiente siguiente semana descansamos sí es semana santa ok entonces perdón sí felices fiestas a todos y con eso cerramos y muchas gracias a todos por su compañía igualmente buenas fiestas a todos gracias por todo muchas gracias Carlos hasta luego hasta luego hasta luego gracias